Países más influyentes e importantes de Latinoamérica, billonario, a ver... El hecho de que seas un país sudamericano automáticamente te inhabilita de poder ser país insignificante, automáticamente, insignificantes son los centroamericanos, los caribeños, de esos lugares que no sacan nada importante, no la mayoría. En el caso paraguayo es lo menos importante de lo más importante. Tengo entendido, sí, que reparten electricidad a sus países vecinos, pero hay que saber bastante de cultura general para, por ahí, tener datos de Paraguay. Una persona normal en cualquier país solo te diría que Paraguay es una nación cuya bandera, no sé, es blanca, roja y azul. Punto, se acabó. Paraguay va a la clase obrera de América. El siguiente país es México, y acá no necesita mucho exordio, les diré. México es un país potencia de la región, cuna de música, de cultura, de sus telenovelas, del chavo del ocho, top ten del turismo a nivel mundial. Tienen el Chichenguitza, una de las siete maravillas a nivel mundial. Si toda Iberoamérica fuera un solo país, la capital sin duda sería el DF, ¿no? México va en reyes de América. ¡Eh! Mirá donde lo puso a México. Siguiente país es Honduras. Pudame Ana, perdonar, pero no sé qué tiene Honduras. Por ahí lo más conocido es el Olimpia solo porque es homónimo de un club importante como Olimpia de Paraguay. Después, no hay más en Honduras, vamos a ubicarlo en insignificantes y esto no es ninguna visura ni una grosería, quiero aclararles. No, pero el partido que le hicieron a México fue buenísimo, boludo. Para que no se molesten, acá podemos apreciar el significado de insignificante, que es pequeño, sin valor, sin importancia. Y en la RAE te dice lo siguiente. De escasa importancia o relevancia, punto. El siguiente país es Colombia. ¿Sabes? Yo creo que hasta los colombianos son conscientes de lo importante que son. Ellos saben, ellos se la creen y razón no les falta. Colombia es conocido a nivel mundial. En música regentan en la región con Shakira, Maluma, estos cruzan el charco, otros más, otros músicos más. En turismo son de los países más visitados en la región. En personajes importantes está Pablo Escobar Gaviria que le da más fama al país. El café es top, tiene dos premios Nobel. Uno de literatura con Gavito y otro de la paz con Juan Manuel Santos. Y bueno, me está... ¡Ahora está todo el chat tintado, boludo! Está bardeando todos los países este chabón. Olvidando de otras cosas más. Tengo dudas. Tengo dudas si Colombia debe ir en Reyes de América o en Príncipes de América. El tiempo y los comentarios me juzgarán. Yo lo ubicaré en los Príncipes de América. Bueno. El siguiente país es Repubblica. Sí, los futbolitos. Repubblica Dominicana a simple vista parece una isla insignificante. La persona más importante en la historia de este país objetivamente hablando es Will de los Futbolitos. El personaje... El personaje más relevante en la historia de República Dominicana sin ni una duda. Y eso ya nos habla de la poca producción de personas que saca este país. Es una bromita. República Dominicana es tierra... ¡Ay, qué hijo de puta! Es tierra... ¡Vosuna, no está! ...turismo sobre todo. Que después de México de inmediato le sigue República Dominicana. ¡Bien! En deportes varios son de los que más destacan, incluso más que la media de Sudamérica. Hablando de medallero en los Juegos Olímpicos y yo lo voy a ubicar en Soldados de América. Creo que está bien ahí. Pero pará, ¿Repubblica Dominicana es más que Paraguay? Ese Ecuador, los ñaños, que dicho sea de paso, inició la decadencia de Guayaquil. Cuatro clubes de Quito en la Libertadores y solo Barcelona representando la región de Guayas. Lo que no... ¡Eh, altos clubes tiene Ecuador! Pará, amigo. Es esa segregación que tienen los quiteños que a veces se transforma en racismo, ¿saben? Les viven diciendo monos, monos a los de Barcelona. Se burlan haciendo esa clase de agresiones mientras el costeño... El costeño nunca le hace insultos racistas a los de la sierra. Imposible, ¿no? En Ecuador no sucede. Pero ya hablando de Ecuador... Miren, les soy sincero. Ecuador, ojos del mundo, no es conocido. Capaz eclipsado por Colombia y llevar una bandera similar. Eso es uno. Después, a nivel de... Los longos mamavergas ponen en el chat. ¿Estos reales ecuatorianos que tengo en el chat? ¿Es posta esto? ...personas importantes, música, cultura, relevancia en general, geopolítica... Es pequeño. Exiguo por ahí. Y lo que patentaron es la línea del Ecuador que divide al norte y sur del mundo. Bien, pará. Esto es un gran logro para mí, ¿eh? Realmente la línea más conocida del mundo se llama Ecuador. ¿Factos o infactos? La línea más conocida del mundo se llama Ecuador. ¿Factos o infactos? Son factos, boludo. Pero después no hay más. Son factos. Son factos. El alianza del Pacífico junto a México, Colombia, Chile y Perú. Además, junto a Bolivia son los únicos de Sudamérica que necesitan... ¿Un gran logro estar ubicado en la mitad del mundo? Para mí, sí. ...para entrar a Europa, al espacio Schengen... Mentira. La línea más conocida la tienen en Colombia. ¿Quién puso eso? ¿Es bañable? Pues el resto de sudamericanos entran y salen mostrando su pasaporte, nada más. Consecuencia de años de correísmo que hundió en la irrelevancia al pueblo del Ecuador. Obvio que yo sí sé más de Ecuador, pero dudo que una persona promedio normal de otro país conozca. Vamos a ubicarlo en la clase obrera de América. El siguiente país es El Salvador. La República Dominicana es más que Paraguay y Ecuador. La verdad, con el perdón de los salvadoreños, pero el país es recontra e irrelevante. La persona más importante en la historia de El Salvador, ¿saben quién es? Es Fernanfloo. Como que ahí ya te imaginas lo poco significativo que es este país. ¿Pero por qué, boludo? Fernanfloo es un crack. Fernanfloo es una bestia, amigo. Fernanfloo es el goat de las redes sociales. En segundo lugar, ya viene Bukele, que en estos últimos años tuvo una labor laudable en la lucha contra el mundo. Los Maras. Después no hay más. El Salvador es un pedacito de tierra en Centroamérica. La verdad que a mí me da curiosidad ver cómo reaccionaría un centroamericano de ver a un sudamericano por primera vez, ¿no? ¿Qué pensarán ellos? ¡Wow! Un sudamericano. Puedo tocarte. Ya que la verdad, nadie pisa Centroamérica. Esos territorios solo conviven con su gente local, por ahí entre centroamericanos, discuten. ¡Pará! ¡Es un montón! Cuando venga un sudamericano llegar a caballo a sus tierras, pensarán que los vienen a colonizar, quizás. No lo sé. No, no, no. ¿Será que nos tratarán bien? ¿Serán que seremos seres privilegiados? ¿O será que nos tratarán como uno más? La verdad que lo duro y lo ubicaré en un significante. El siguiente país es Chile Poeón y su importancia... ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo acá! ...radica bastante en lo productivo que ha sido Chile. En su nivel de desarrollo. ¡Ojo aquí! Yo dije que no hablaría de desarrollo, pero es justamente gracias a eso que Chile históricamente junto a Argentina fueron de los países que más migrantes recibieron de todos lados. Todos iban a Chile a trabajar y ganar más que en sus países y en parte suma su relevancia. O sea, desarrollo le suma relevancia a Chile, como también que son el único país latinoamericano, sin mal no estoy informado a menos que ya se haya sumado otro, el único que no necesita visa para entrar a los Estados Unidos. ¡Ah, bueno! ¡Acá domó Chile! ¡Acá domó Chile! Admitámoslo. Si sos chileno, podés ir a Estados Unidos como querés sin visas. ¡Eh, domó! ¡Nos domó Chile, amigos! ¡Nos domó Chile! Nosotros tenemos que sacar la visa, tarda un año en sacarla, un quilombo. Ellos, al toque, tienen visa. Y bueno, y bueno, suma estrella, amigos, suma estrella. El mundo tiene bien valor. ¡Nos papearon! Colorado a Chile, y eso es otro punto a favor. Tienen dos nobels de literatura, Gabriela Mistral y el más conocido, Pablo Neruda. En turismo han bajado un poco, pero históricamente siempre fueron de los que más llevaban. Le competí a Colombia hace varios años. ¡Dome Chile, dome! Ya, esto no lo mencioné. Ahí tienen, giles culiados, puso uno en el chat, se picó. Hasta ahora, educación. Chile es de los países en Latinoamérica mejor rankeados en educación académica. ¡Ah, bueno! La ONG Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile usualmente lideran los rankings en Latinoamérica. Es el tercer país de Latinoamérica que mayor inversión extranjera recibe en su país solo por... ¡Ey, boludo! ¿Qué es, amigo? ¿Es Chile o es Estados Unidos en su prime? ¡Dejate de joder! ...atrás de Brasil y México. ¡Tienen todos a favor! En este mérito hago hincapié más en cómo ven las empresas de afuera a un país para darle ese sentido de relevancia... Ah, pero en el mundial... No, ¿qué tiene que ver? ...que es a lo que va el video. Y bueno, lo pondré al lado de Colombia. También la estoy dudando si podría ir arriba. El tiempo y los comentarios... ¡Uy, México sigue siendo la mejor! Me juzgarán... El siguiente país es Puerto Rico y lo pongo aquí porque tiene estatus de autogobierno, por lo cual... ¿El papá de R.D. o no? ...funciona similar a cualquier otro país del LATAM. A ver, Puerto Rico, así como lo ven, siendo incluso una nación más pequeña que Uruguay, es tierra purita de músicos. Es igual o más importante que Colombia en ese sentido. ¡Ojo! La relevancia de Bad Bunny a escala global se enalguea a toda Sudamérica si hablamos de proporciones a nivel musical. Claro, sacando Colombia de ahí. A nivel de turismo ahora mismo recibe más que media a Sudamérica, pero en mi pargo conocimiento aún sobre este país no destaquen otras cosas más. La música sí lo pone en un pedestal recontraprivilegiado y quieran o no esa herencia artística, no solo de Bad Bunny, sino de... ¿Pero que tengan a Bad Bunny es un punto a favor o en contra? ¿Cómo te llamabas? Daddy Yankee, este otro que cantaba salsa... Yo me quedo con Charlie García, por ejemplo. ...esa herencia artística musical en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, etc. Puerto Rico dio un aporte enorme, pese a si te gusta o no su música, probablemente no te gusta, no lo sé, pero vamos a ubicarlo en príncipes de... Yo soy el salvador, en serio, amigo, te puso abajo de todo este amigo, billonario. América, capaz me estoy viendo un poco de la mierda, pero vamos a ponerlo ahí. El siguiente país es Venezuela, yo creo que en mejores épocas tranquilamente puntuaba en Reyes de América por la relevancia mundial que tuvo Pósper Jiménez. Más ahora con una Venezuela mermada sigue siendo importante. Primero porque nos envían a todos sus venezolanos y es innegable que no conozcas a uno o le saques el acento, por lo menos. La emigración, siendo un factor negativo, le suma consideración al país. Después, en deportes, son los que más resaltan en la región, increíblemente aún no teniendo para comer. Creo que les deberían hacer pruebas de dopaje a los venezolanos porque no es normal que destaquen en deportes varios. No! Pero bueno, música, no sé si destacan en música, creo que no. Pará, 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 tiene el mejor 9 en la actualidad, Salomón Rondón. Tiene que es importantísimo, después Miss Universo, que quieran o no, te da relevancia. Venezuela es el segundo país con más galardones, solo por atrás de los Estados Unidos. Siendo así que no podría negar la relevancia que tienen los mamahuevos. Y geopolíticamente son importantes al ser un país pobre. Y además tienen la arepa, además. Así que vamos a ubicarlo en soldados de América. El siguiente país es Bolivia. Y bueno, Bolivia es conocido únicamente como el país que no tiene mar y que su presidente es Evo Morales. O sea... Ya! ¿Pero por qué? ¿Por qué? No es su presidente. Pero la gente normal solo tiene referencia de Bolivia por Evo Morales y por no tener mar. Nada más. Ciertamente en indicadores musicales, deportivos, académicos, geopolíticos, turísticos, etc. No destacan en nada. Pará. Mentira. Solo yo conozco a Moreno Martins. Uno de los mejores nueve de las eliminatorias sudamericanas en la historia. Es copiada de Perú y la diablada es peruana también. Otra bromita. Pero creo que el boliviano, consciente, sabe todas sus carencias. Quiero que me digan cosas relevantes de Bolivia aquí abajo. ¡Moreno Martins! Yo les voy a decir una. El Salar de Uyuni. Pero sé que muchos ni saben qué es un Salar de Uyuni. Yo sí lo sé. Moreno Martins. La comida. Chumacero. ¿Qué más te digo? La altura. El 6 a 1 Argentina. Pará. El 6 a 1 Argentina es importante. El 6 a 1 Argentina es importante. Digo. Mira. Eh... LAMPE. Solo por ser sudamericanos no los pongo en insignificantes. ¡No! O sea... Tener de vecinos Argentina y Brasil te va a dar cierto estatus. De hecho, ser sudamericano te da cierto estatus. Así que va en clase obrera de América. El siguiente país es Nicaragua. Man, es como un Honduras, El Salvador. País pequeñito de Centroamérica con esa bandera blanca y celeste. Te confundes entre Nicaragua, El Salvador, Honduras. Todos esos países se parecen. Son iguales. No los conoce nadie. Perdónenme. ¡No, no va! Y seguimos con los países y el siguiente es Cuba. Bueno. Ojo. Eh... Esta va a ser una opinión muy polémica. Pero el nivel de importancia, de influencia que tiene Cuba es altísima. ¡Bien! Que es un país pobre, sí. Bueno. Que es un país indigno, también. Bueno. Todo lo que quieran. Pero Cuba tiene una influencia gigante. Es un país referente, socialista. Los Castro, sus cubanos, migrantes en Estados Unidos, para un yankee, un cubano es más conocido que cualquier huevón de media Sudamérica, les aviso. Y en deportes ni se diga. Y en deportes ni se diga, siendo una isla, tiene más medalleros que el mismo Brasil. ¡Mierda! Cuba solo están por atrás de Estados Unidos y se cogen a los canadienses. Y en Juegos Olímpicos se nalguea cualquier país sudamericano. Cuba es potencia mundial en deportes varios. De por sí el país y su historia es motivo de estudio académico en facultades de ciencia política. Y bueno, entendiendo a qué va el video, no sé si Cuba es príncipes de América o soldados de América. Huevón, no lo sé. Yo lo voy a poner en príncipes porque los considero import... ¡Príncipe lo puso mierda! ...tantes. El siguiente país es Guatemala. Y para mí era irrelevante. Pero no es un país pequeño, ¿saben? Tiene casi 20 millones de habitantes. Ese es el epicentro de la cultura maya que después de la Azteca y la Inca puntúa fuerte ahí. Dos premios Nobel. ¡Pará, ponen último! ¡Pará, boludo! ¡Vamos mi Guatemala! ¡Vamos Guatemala, loco! Y nada más. Creo que lideran la estadística de ser los más bajos de toda Latinoamérica. No lo sé. Pero con lo que les acabo de mencionar... ¿Son todos enanos en Guatemala? ¡Nah! ¡No me digan eso! ...les alcanza para no ser insignificantes al menos. Nos pasa a un sólido, sólido clase obrera de América. ¡Bien, bien! Y seguimos con Argentina. Bueno, históricamente el país que más turismo recibió en toda Sudamérica. Últimamente Colombia ahí lo está adelantando. Pero históricamente Argentina siempre fue referencia. País que recibe muchos migrantes. Sean de Sudamérica, sean de Europa, sean de Asia. ¡Messi, Maradona! ...sontitoristas, referencia cultural, musical por escándalo, por destrozo. Argentina y la música es potencia a nivel región. Hasta el acento argentino es tranquilamente el segundo más popular del idioma español después del mexicano. También es referencia política. Viejo, las elecciones argentinas fueron de relevancia continental. En Estados Unidos, el mismo Donald Trump saludó la elección de Javier Milley. ¡A la mierda! Y el premio Nobel van liderando todo el continente latinoamericano con 5. Dos premios de medicina, dos premios de la paz, uno de química. En el campo académico también son referencia con universidades que lideran los rankings latinoamericanos. ¡Sí! De hecho, esto lo escuché muchas veces, pero el ciudadano, de a pie, que quiere educación superior gratis y de calidad. ¡Pone los punteros! ¡Pone los punteros! Primera opción, Argentina. La uva está repleta de extranjeros, entre otras casas y estudios más. ¡Dale, muchachos! Tras de toda esa crisis, alguna vez existió un gran país. ¡Ahora no iba a ilusionar! Que en algún momento fue el más rico del mundo, que en algún momento, hace unos años, al igual que Chile, estaba exento a bici. ¡Habla de los mundiales! ¡Habla de los mundiales! Para entrar a Estados Unidos. ¡Messi, Maradona, dale! En fin, no me extiendo más, iban Reyes de América. ¡No, mira esta imagen! ¡Mira esta imagen! En fin, no me extiendo. ¡Mirá esta imagen, amigo! ¡Mirá esta imagen! ¡Me pongo a llorar! Fangio, Maradona, Messi, Ginóbili, Lucha y Mar, Sabatini, Maradona, Kempes. ¡No, no me extiendo más! Y... ¡Ah! ¡Emocion! ...van Reyes de América. El siguiente país es Panamá. ¡No! ¡Ponernos adelante México! Panamá. A ver, yo siempre he destacado la calidad de vida y el poder adquisitivo de los panameños. ¡Siempre! Sin embargo, la temática del video no va por ese lado. Va por el lado de relevancia e influencia, por así decirlo. Que Panamá en parte la tiene al ser el patio trasero de los Yankees por su canal de Panamá y... ¡Ahí acaba! Creo que la persona más importante en la historia de Panamá es Windy Girk. ¡Ah! Como para que mencionemos que no han salido muchas personas de aquí. Va en Obreros de América, al igual que Costa Rica, que también he destacado bastante su calidad de vida. Pero no hay más. Por ahí no te saco a nadie importante, salvo a ese costarricense que participaba de los debates de la Cobra y Magma. ¡Este! ¡Este! ¡Mistrales! Es el primer costarricense que vi en mi vida por lo que... ¡Naaa! ¡Pará! ¡Es buena onda! ¡Lo quería invitar al stream! ¡Pará! ¡Re forro! ...cuál seguramente es la persona más importante en la historia de Costa Rica. ¿Y Keylor Navas? ¿Y Keylor Navas? ¿Y Ryan Ruiz? ¿Y Campbell? Perú, de una herencia cultural tremenda que ahora dejaron legados para el turismo. Miren, Perú solo destaca en temas de gastronomía. Gastronomía, biodiversidad, maripositas... Che, la comida de Perú top, ¿o no? ...historia. Turismo un poco, la verdad, últimamente ha bajado. Sí tiene más que la media de Sudamérica gracias a Machu Picchu, que es maravilla mundial. La comida de Perú top. El ceviche top. Factos o infactos. Y en el mundo solo hay 7 y ahí acaba. Claro, también hay un premio Nobel de Literatura del señor Mario Vargas Llosa, que tranquilamente es el máximo logro de Perú en el extranjero junto a la elección de Machu Picchu en el 2007. Y yo creo que va a haber diferencias de elección, pero ubicaría Perú en soldados de América. Algunos dirían que no, tiene que estar... Un poquito más, un poquito más. ...junto a Colombia, a Chile. Tiene que estar junto a Colombia y Chile, un poquito más. En Perú te venden mucho humo con el nacionalismo, pero no, no se la crean. Ya los más osados pensarán que Perú debe estar al lado de México. Ya, esos son unos payasos. Y el siguiente país es Brasil. ¡Robo! Los humildes irmáos brasileiros a los que quiero, amo y respeto demasiado. Los brasileros siempre piensan que los ataco, que los agredo, que mis videos son solo para burlarme de ellos. ¡Ojito! Y están enteramente errados, equivocados. Brasil, viejo. ¡Qué país! Culturalmente está de más decir lo influyente que son. O sea, todo el mundo conoce algo de Brasil. Su samba, sus... Sí, es rey de América. Te iba a decir algo, pero quizás me funan. No. Su cristo, sus praias, sus macaquitos. Deportivamente son potencia. Y musicalmente acaba de haber diferencia. Los brasileros piensan que su música resalta e incluso una vez se enojaron porque dije que México era más importante a nivel musical. Y los... ¡Ehhh! ¿Peso pluma es más que todo Brasil en música? ¿Qué? ¿Peso pluma es más que todo Brasil en música? ¡Noooo! ¡Elai, seu chipego! ¡Elai, seu chipego alto tema, boludo! ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Así, vos se me mata! Paquetá, amigo. Paquetá baila re piola. Dale, boludo, dale. Temazo, temazo. Gustavo Lima Scraga, amigo. ¡Eme se que vinio! ¡Eme se que vinio! ¡Yuya! ¡Eseu chipego! Paquetá, paquetá, obvio. ¿Cómo es Luis Miguel? ¿Luis Miguel qué? Sigo sosteniendo. ¡Ah, es verdad! ¡México tiene a Luis Miguel! ¡A Luis Miguel y a peso pluma! ¡No! ¡Está repiliado! Bueno, Anita... Anita es Brasil. Anita es Brasil. Anita, Anita. Banca. ¿Qué hagan de risa, boludo? ¿Cómo pajín, boludo? ¿Pero tiré yo? Teniendo. ¿Sabes qué pasa y termina siendo una debilidad de Brasil a ojos del mundo? Y se elijo argentino. Es que ellos hablan portugués. Y es un idioma más irrelevante que el español, man. A mí me encanta el portugués, boludo. A mí me encanta. Los únicos que hablan portugués... ¡Vos se habla portugués! A mí me encanta portugués. Los portugués son ellos y la gente de Portugal. Después cualquier cantante de México va a tener éxito en cualquier parte de Hispanoamérica en España. Pero amigo, los temas en portugués son épicos, boludo. Son épicos. Y España es un país influyente de la patada a nivel mundial. En ese aspecto, a diferencia de México, la música de Brasil no se va a dar a conocer mucho a ojos del mundo de la misma manera que los mexicanos. Fuera de Brasil, sus grandes referentes no son muy conocidos. Lo más conocido... ¿Cómo que no? Perdón, en este caso, la más conocida, me parece que es Anita. Y es conocida nada más porque su música es en español. Si ella solo hiciera música en portugués, no la juna nadie. ¡Eh, re anti Brasil! Cuando digo que a nivel cultural... Para mí Brasil es conocido por ser el hijo de Argentina. Factos e infactos. El artístico y derivado Brasil nunca va a ser como México. Brasil puede destacar en cosas que no tengan nada que ver con el idioma. Puede ser economía, puede ser fútbol, cosa que no implique innecesariamente el habla. En turismo increíblemente quedan más chicos frente a Argentina, Colombia, República Dominicana. O sea, es un país que no... Infactos, gana dos mundiales más y hablamos. ¿Pero qué sos brasileño, flaco? Forme 220... ¿Brasileño que habla español? No entiendo. ...millones de habitantes. Y a Brasil le cuesta atraer gente a sus tierras. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Pero sí, es innegable que Brasil es popular... ¡Adenio Baldo! ...el premio Nobel. Lamentablemente Brasil no tiene un solo premio Nobel. No tiene ni uno. Siendo un país relevante de 220 millones de personas, no ganó un mísero premio Nobel que sí tiene Chile, que tiene Argentina, que tiene Colombia, que tiene Perú, que tiene México y otros más. Lo que quiere decir que nuestros humildes firmados brasileiros no le dieron un aporte a la humanidad. Los brasileros no aportaron nada. Son poco eficientes. Hasta Perú tiene premio Nobel y ellos no. Brasileros buenos para nada. Ya les dije que ellos solo saben bailar funky y jugar al fútbol, ¿no? Mientras toman su suco y la aranja y esquivan balas mientras están dominando una bola y fuchibou. Una bromita piadinha. Amigo, hay que admitir que Brasil... ...tiene... ...lo mejor que tiene Brasil es que todos los brazucas saben hacer jueguitos. Eso es algo que te juro que me gustaría que pase en Argentina. Pero no pasa, amigo. O sea, todos saben hacer jueguitos. Las entrevistadoras o las del noticiero hacen jueguitos mientras dan las noticias. Literalmente. Están dando el clima y están haciendo... Bueno, el clima de hoy va a ser 25 grados centígrados y se ponen a hacer jueguitos con la cabeza. Dale, dejate de joder, amigo. Son cracks, son cracks. Dejate de joder. Es mi sueño eso. Mentira, te lo juro. Amo Brasil. ¿Querés chequear? ¿Querés chequear? Te lo juro. Fundamente. Me encantan las basileras. Llevo más de un mes en Río. Y nunca me habían dado un trato como aquí. ¿Y saben? Brasil sería el mejor país del mundo si le quitas dos cosas. El calor de mierda que hace la delincuencia. Quítale esas dos cosas y Brasil es un... Bueno, pero la delincuencia es algo que tenemos creo que todos los países de Latinoamérica. No quiero ser anti-Latinoamérica, pero creo que eso lo tenemos todos, boludo. ¿Quién se salva de la delincuencia, amigo? Ahí es hermoso. ¿Quién se salva? Mujeres lindas, fútbol, playa... Menos para mí es barato. En fin. Brasil, reyes de América. Y ya no, no, no. Uy, se viene Uruguay. Se viene Uruguay. ¿Qué onda Uruguay, gente? ¿Le dirá que es la copia argentina? No, no. No creo que se zarpe, billonario. No creo, ¿no? Olvidé de algo. Tienes que quitarle una cosa más. A los patos. Uf, no. Brasil, talleo y pato. Brasil, talo, tallo y pato. Para caramba, mi hermano. Y pato, igual en el Milan le fue bien, ¿eh? O sea, esperaba más para mí de pato como jugador, pero jugadorazo. Sabe que un pato, ¿eh? Pato. Traba, traba, traba. No, no, no me referí a eso. E un augusto, y ulgar pato. Una juguadipanema. No me referí a eso. En Sao Paulo, en Avenida Paulista. No me referí a eso. Que estaban muy tus patos y maíz. Lulistas, noyentos y... Bueno. ¿Pero eso es premio o castigo? El siguiente es Uruguay. Bueno, gente. ¿Qué les puedo decir de Uruguay? Las personas más importantes en la historia de Uruguay son tres. Alaska, el bananero y Luis Suárez. Ya con eso uno entiende lo relevante que es Uruguay a ojos del mundo. Pero pará, ¿cómo que Alaska? Alaska, el bananero y Suárez. Pará, falta Guille Fútbol, yo Cabrera, Fabri. Y de hecho mucho... Marama, Rombay. Muchos dudan si el bananero es uruguayo o argentino. ¿Cómo que dudan? Eso le arresta mucho a Uruguay, que están permanentemente eclipsados por Argentina. En el mundo, si te escuchan hablar, van a pensar que eres argentino y no uruguayo. Y siempre vas a tener que aclarar que eres de Uruguay y te van a preguntar dónde queda ese país. Y el pico turismo que... No, no. No puede tirarle tanto bifo a Uruguay. Recibe Uruguay, es única... Es cierto eso, ponen. O sea, un uruguayo habla y le dicen... Ah, ¿sos argentino? No, no, soy de Uruguay. ¿Y qué es? Nah. Es que aperto de Buenos Aires. Argentina que recibe turismo le da esas migajas a los orientales. Y ahí tienen un poco más de relevancia. Ya les digo que es Montevideo y nada más. Y eso que Montevideo es pequeñito y por ahí no tiene nada importante. Lo digo con respeto... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Como información, qué opinión. No estoy opinando, es información. Pero es que es así. El 99% de turistas que van a Uruguay es porque primero han estado en Argentina. Nadie dice, quiero visitar Uruguay. No existe... Yo quiero, yo quiero. ¿Puedo ir o no? Lo que dicen es que puedo visitar otro país y matar dos pájaros de un tiro aprovechando que me encuentro en Argentina. Pero bueno, pese a no ser un país importante, el uruguayo vive bien, come bien, tiene calidad de vida. No le debe importar si son relevantes o no. Aplaudo al pueblo uruguayo, no lo digo de joda ni nada. De hecho, quieren que les diga un punto a favor. A nadie le cae mal Uruguay. Todo lo contrario. Los quieren en cualquier país, en cualquier rincón. Hasta en Argentina, aunque ellos uruguayos les tengan resentimiento y recelo y no sé qué más. ¡Uuuuuh! ¿Tiró factos ahí? ¿Uruguay le tiene resentimiento a Argentina, pero el argentino lo banca igual? Yo no sé cuándo es que se arrancó a romper eso de Uruguay a Argentina. Yo siempre, en los mundiales, cada vez que Argentina quedaba afuera, quería que gane Uruguay. O miraba los partidos de Argentina y de Uruguay para que le vaya bien. Y después de lo que pasó, que festejaron que perdimos con Arabia Saudita, ahí es donde yo me enojé. Cuando festejaron que perdimos con Arabia Saudita. Estaban todos saliendo a festejar y nos arrancaron a decir que tenían cuatro mundiales y las estrellas. Y que nosotros éramos sus hijos y que Argentina era el patio de su casa. Cuando pasó todo eso, ahí me enojé con Uruguay. Ahí me enojé yo. Ahí me enojé. Pero nada, Uruguay... Pero Twitter no es todo el mundo, gordo. Pero pará, pará, pará. Uruguay tiene tres millones de habitantes. Y vos te metés a Twitter y están puteando a Argentina. Te metés a Instagram y hay reels puteando a Argentina. Y te metés a TikTok y hay gente festejando la derrota de Argentina. ¿Cómo querés que no piense que sea casi todo Uruguay, boludo? ¿Qué querés que haga, amigo? En todo lado era crítica argentina. Entiendo que si vas a la calle, los tres millones de uruguayos no van a ser anti-Argentina. Pero la mayoría... Vos te metías a cualquier red social en el momento del Mundial y un montón criticaban a Argentina. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Me dan la razón ahí o no me dan la razón? Sin embargo, yo Uruguay banco. Sin embargo, yo Uruguay banco. Y a mí me pasó de conocer uruguayos en persona que también querían que perdiera Argentina. Yo soy los únicos uruguayos que conozco en persona que querían que pierda Argentina, literal. Guille, Fabri y algún amigo de Guille. ¿Qué te diga? No hace obrera, pero... No sé, va en soldados de América, aunque es mucho, la verdad. No importa. Pero yo Uruguay banco. El siguiente país es España, que no debería estar en el video, pero España igual tenía que tener un lugar en la lista. Argentina no lo quiere nadie, salvo los peruanos. Y los peruanos nos bancan, amigo. Pero con los peruanos hay amistades desde hace bastante ya. Igual yo creo que nos llevamos bien con más países, me parece. Que va en soldados de América, aunque es mucho, la verdad. No importa. El siguiente país es España, que no debería estar en el video, pero España igual tenía que tener un lugar en la lista. Va en Reyes. Creo que así está bien la conformación de países iberoparlantes. México, Argentina, Brasil, España. Algunos dirán, te falta Portugal. Y la verdad que no. Portugal es una provincia de Brasil. Es un estado de ultramar brasileño. Por cierto, les cuento algo, les digo algo. Yo que más o menos entiendo el portugués. También ya empiezo a diferenciar el habla de Portugal con el de los brasileros. En Brasil te puedo diferenciar a un paulista de un carioca. Y respecto al acento de Portugal. Últimamente oí bastante al técnico de Palmeiras, Abel Ferreira. Man, tiene ese sotaque parecido a Cristiano Ronaldo. Particularmente me gusta más el sotaque acento luso. A los portugueses se les escucha más lindo, más fino. Es otra cosa. Es un sotaque de otro nivel. Me gusta este estádio. Y ya que dicen que yo soy exigente, o, ¿cómo es que se dice? Son y siento. Me exigiendo. O, ¿cómo se dice otra cosa? Cuando se reclama mucho. Hablando de otra cosa. Chato. Voy ya decir que este gramado tiene que ser trocado urgentemente. No quiero saber quién va a pagar. Es trocado. No quiero saber si es W Torres, si es o Palmeiras. No quiero saber. Este gramado no está en condiciones para continuar a jugar futebol. Este gramado en este momento es un risco para lesiones de jugadores. Y si yo tuviese un lugar de inicio, tenía feito exactamente lo que él fez. Y, por tanto, espero que en el próximo año, no sé quién, esa no es responsabilidad de mí, pero que se troque este gramado. Que o metan como cuando estaba cuando yo llegué. Hola, muchachos. Videazo de billonario. Vayan a bancarlo y vayan a seguirlo que está el video original. Chau.